Tiene la palabra el señor diputado Pablo Anzaloni. Bueno, muchas gracias señor presidente. Y nosotros desde este espacio vamos a hablar en nombre de los trabajadores porque quien le habla es un auténtico trabajador rural y por ende el primero de mayo para nosotros es un día muy triste, celebre si se quiere, donde muchos compañeros trabajadores han dejado la vida por defender los derechos de los trabajadores. Por eso decimos que nuestra generación tiene que ser consciente de que somos los que le vamos a cambiar el futuro a nuestro pueblo y que somos la generación que tiene que poner el cuerpo para que ese cambio se produzca de una vez por todas. Y sin olvidar los que han hecho mucho por la democracia desde el movimiento obrero, como ha sido José Ignacio Rucci o como ha sido mi conductor y líder Jerónimo Momo Venega quien que han contribuido enormemente por la democracia argentina y por el bien del movimiento. Porque hasta que no dejemos de predicar esto que se viene sucediendo acá además en la República Argentina el capitalismo de los trabajadores y que tengamos, como tenemos hoy un Estado que hace el equilibrio por el bien del pueblo, vamos a seguir sumergidos en algo que los argentinos no queremos volver más y es que haya madrid y que provengan del movimiento obrero. Por eso digo que para nuestra masa, Presidente a la cual creo representar, estamos convencidos del lugar que estamos y defendiendo los intereses que defendemos de los trabajadores porque esto se logra entre todos, porque vivimos en un país donde todos somos trabajadores, Presidente, donde todos de alguna manera contribuimos para llevar adelante la democracia argentina. Por eso digo que ojalá cada uno de los lugares que nos toca estar, con muchísima responsabilidad luchemos por la unidad del pueblo y que realmente de una vez por todas el primero de mayo sea un día celebre para todos los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Gracias.